Las residencias de mayores tienen sus necesidades cubiertas. Les da esto, señora Ayuso. Comida podrida, comida podrida, en este caso una colifor podrida, es lo que están dando ustedes a muchos mayores de las residencias. La imagen que trasladamos es de solvencia, credibilidad y de una comunidad admirable dentro y fuera de España. Lea usted una pregunta pendiente de responder, que le hizo su partido hace un año y que le vuelvo a reiterar yo hoy aquí. La pregunta es, señora Ayuso, si es entendible que el 1 de abril, cuando morían 700 personas, contrates con tu hermana y recibas 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Su gobierno, señora Ayuso, no es el de la gente de bien, su gobierno es el de la indecencia. Y vamos a ponerle cara a la indecencia para que los madrileños sepan quién se está llevando su dinero. Fíjese, mire, en el número 1, Florentino Pérez, a sus espaldas, La Chapuza, por la línea 7B de Metro y 1.700 millones por el pelotazo de la Ciudad de la Justicia. En el número 2, señora Ayuso, Villarmid, 188 millones por el tren que nunca llegó a Navalcarnero. El bronce, sin duda, para Rafael del Pino, el patriota de moda, el patriota holandés, presidente de Ferrovial, más de 4 millones por contratos en mantenimiento del Zendal. Y haciendo méritos, su hermano, señora Ayuso, Tomás Díaz Ayuso. Casi 300.000 euros por el mero hecho de ser su hermano. En primer lugar, quiero recordar a las 25.457 personas fallecidas en Madrid por culpa de esta pandemia. ¿Es posible que se hayan quedado sin ejecutar partidas dedicadas, destinadas a medicamento y a oxígenos en las residencias de mayores? Mientras usted les prohibía ir a hospitales y dejaba morir a más de 8.000 personas encerradas en su habitación, mire, antes de ayer aseguraba de una forma absolutamente miserable que cada cadáver había sido tratado con cariño. Pero, señora Ayuso, tengo que decirle algo. Cuando no eran cadáveres, era cuando usted tenía que haberles tratado con cariño y con respeto. Sobre todo, con respeto. Cada joven tiene problemas diferentes, pero desde luego hay algo que les une. Si les dan a elegir entre comunismo o libertad, eligen sin ninguna duda lo segundo. Pues mire, vamos a hablar de los jóvenes. ¿Cómo que nos esfuerzan, señora Ayuso? Igual es que tenemos conceptos distintos del esfuerzo usted y yo. Supongo que para usted no tener salidas laborales después de haber estudiado dos carreras o tener que dedicar el 90% de su sueldo al pago del alquiler no es esforzarse. Supongo que para usted tener un problema de salud mental y tener que estar esperando meses y meses para que te atienda un psicólogo público no es esforzarse. Mire, señora Ayuso, ese discurso suyo es el discurso propio de los malos gobernantes. Que no tengo intención de solucionar el problema de la vivienda de los jóvenes es que les falta cultura del esfuerzo. Que no tengo ni idea de cómo mejorar sus condiciones laborales es que les falta cultura del esfuerzo. Que no me da la gana poner recursos para proteger su salud mental es que les falta cultura del esfuerzo. Que no hay médicos en los centros de salud pues también les faltará cultura del esfuerzo, supongo. Mire, señora Ayuso, los jóvenes de esta región se esfuerzan y mucho. Porque además de enfrentarse a todos los problemas cotidianos se tienen que enfrentar a las políticas del Partido Popular y a usted. Así que le digo una cosa para terminar. Esfuércese usted que para eso cobra más que el presidente del gobierno en solucionar los problemas de los jóvenes. Vuelven a hacer siempre lo mismo. Miren, con ustedes solo suben las ocupaciones y vuelven a hacer lo mismo incluso con el tema de la cañada real. La justicia ha dicho que nosotros no tenemos competencia en electricidad. Nosotros no podemos devolver el suministro eléctrico pero sí que podemos ayudarles por ejemplo en el sector 6 podemos hacer todas las políticas que estamos poniendo en marcha pero que les niegan porque les gusta vivir de la mentira y de la pancarta. Yo sé que usted odia las pancartas pero léaselas porque las pancartas hay muchas mejores ideas que las que tiene usted en la cabeza. Señora Ayuso, su gestión en materia climática es la nada. Es incluso negligente y si no que se lo pregunten a los vecinos del ensanche de Vallecas o de Rivas que llevan respirando veneno de Valdemingómez o a las familias que se manifestaban ayer en Plaza Elíptica o nos lo pregunten a todos los madrileños que queremos un transporte público sostenible porque no somos amantes de los atascos como usted. La tierra existe desde el origen. Ha habido siempre cambio climático. Ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo pero no lo pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Le estoy hablando por favor míreme. El coste de alquilar una vivienda en Madrid lleva subiendo ininterrumpidamente desde hace 10 años. Usted no tiene ni idea de lo que es vivir hacinada en un piso con dos niños. Usted no tiene ni idea de lo que es vivir en una vivienda de un fondo buitre que te quiere subir el alquiler. Usted no tiene ni idea de lo que significa recibir una carta de desahucio o de que te suba la hipoteca o simplemente de ser un joven buscando piso en Madrid. Y creo que tiene que ver con que a usted el señor Sarasola no le pidió garantías cuando le puso un hotel y cuando le avaló la comunidad de Madrid pues tampoco se las exigieron después. Pero es que eso al resto de los madrileños no nos pasa. Mire, como le he contado uno de los principales problemas además de los precios que usted se niega sistemáticamente a regular son las garantías adicionales que se le piden a los inquilinos. Y por eso le voy a proponer una cuestión que también vamos a incluir como enmienda a los presupuestos. Que sea la comunidad de Madrid la que cubra las garantías adicionales. Que no las tenga que desembolsar el inquilino y además el propietario va a tener así mucha más seguridad. Hágalo. Demuestre que está usted a la altura de los madrileños y de las madrileñas y no solo del lado de la banca. Traigo aquí una mochila de Globo si esa empresa sancionada con más de 200 millones de euros por explotación laboral. Esta mochila yo creo que es una buena metáfora ilustra bastante bien cuál es la carga que llevan a sus espaldas muchos madrileños en la Comunidad de Madrid. Y mire, vamos a ver lo que hay dentro de la mochila. Por ejemplo, encontramos unas llaves que son las llaves que ningún joven ningún madrileño va a poder tener porque no puede acceder a la vivienda porque usted se niega a regular los precios. Pero es que encontramos también fíjese una doquín que es lo que tienen los vecinos de San Fernando de Henares como consecuencia de la chapuza de línea de metro que Florentino Pérez se llevó una buena millonada. Es una vela que es con lo que se tienen que alumbrar los niños de la Cañada Real por tercer invierno consecutivo. Encontramos también una mascarilla por la que alguno de ustedes habrá llevado una buena comisión. No se pongan nerviosos que no he mencionado a su hermano